En este video te voy a enseñar como utilizar los arreglos estructura dentro del software de MATLAB. Hola que tal controleros y controleras, mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida a nuestro curso gratuito de MATLAB. Antes de comenzar, si le das click a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima, tendrás acceso a todos los videos de este curso gratuito. Entendamos entonces cómo funcionan las estructuras dentro de MATLAB. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Es hora entonces de entender cómo MATLAB trata los arreglos del tipo estructura. Los arreglos estructuras son muy similares a los arreglos del tipo celda. Quiere decir que puede también almacenar diferentes tipos de datos dentro de una única variable. Los arreglos múltiples de diferentes tipos de datos se pueden almacenar en arreglos estructura, tal como se puede hacer con los arreglos del tipo celda. En un video anterior habíamos visto cómo funcionan las estructuras del tipo celda, que son bastante familiares o similares al tipo estructura. Si no sabes cómo manejar las celdas dentro de MATLAB, simplemente le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que tengas acceso a ese video. No obstante, en lugar de usar una indexación de contenido, a cada una de las matrices almacenadas en un arreglo estructura se le asigna una ubicación que la vamos a llamar como campo o field. Por ejemplo, usemos los mismos tres arreglos que vimos en la sección anterior cuando creamos las celdas. Recordamos que teníamos estas tres variables. La variable A era simplemente un arreglo de caracteres. La variable B es un arreglo numérico que contiene una matriz. Y la variable C es un arreglo numérico que contiene un vector. Entonces, para crear una estructura simplemente podemos crear un arreglo colocando cualquier nombre. Por ejemplo, el que no tiene creatividad le coloca estructura. Es el nombre que yo le puse a esta estructura. Y dentro de esa estructura vamos a crear el campo. El campo es el que va a contener la información de los datos que queremos almacenar. También el campo lleva cualquier nombre que usted quiera. Por ejemplo, vamos a colocar el nombre para este campo, site, de sitio web. Entonces, vamos a crear la estructura que se llamará estructura.site igual a A. Vámonos entonces para MATLAB. Recordamos entonces que teníamos estos tres datos. Que en A tenemos la variable del tipo carácter. Y ahora vamos a crear primero la estructura. Que le ponemos el nombre que queramos. Vamos a ponerle E de estructura. Esta será entonces mi estructura. Yo le quise poner E. Ahora es hora de crear nuestro campo. Dentro de E quiero crear un campo. Le voy a poner el nombre que quiera. Que se llame site. Igual, ¿qué quiero guardar aquí? Quiero guardar el nombre de mi sitio web. En este caso, yo sé que ese nombre está almacenado aquí en la variable A. Entonces, simplemente le digo aquí en la variable A. Si le doy Enter, se ha creado entonces E, que es una estructura. Y me dice, bueno, dentro de E hay un campo que se llama site. Y ese site, pues tiene aquí este nombre. Control Automático Educación. Claro, ustedes también. No tienen que crear otra variable. Al igual, esto también lo pueden aplicar para la celda. Simplemente directamente aquí en E.site. Ustedes podrían haber colocado directamente, pues, este arreglo aquí de caracteres. Control Automático Educación. Es exactamente la misma cosa. Y aquí, entonces, podemos continuar creando los otros campos. Entonces, como ya E está creado, vemos que vemos el símbolo de la estructura. Es como una raya, así que se divide. Es como una especie de multiplexador. Vemos que también es del tipo estructura. En este caso, el tamaño es de uno por uno. Y la clase es del tipo estructura. Podemos proceder, entonces, a agregar los otros contenidos dentro de la estructura. Entonces, llamamos nuevamente nuestra estructura, que en este caso ya está creado. Creemosle otro campo. Por ejemplo, para almacenar lo que hay aquí, esta matriz. Creemosle un campo que llame matriz. Y vamos a almacenarle lo que hay en B. Entonces, vemos que ya E, además del campo site, ahora tiene el campo matriz. Que me dice que es una matriz 3x3. Y puedo hacer lo mismo con el campo C. Para el campo C, vamos a crear otro campo que se llame... Y vamos a almacenar ahí en vector, pues lo que tengo aquí en C, que es un vector. Entonces, vemos que he creado una estructura que se llama E. Una structure. Y esa estructura, pues tiene tres campos. El campo site, el campo matriz y el campo vector. Pero, entonces, vemos que esta estructura que hemos creado, entonces, es una variable bidimensional. Solo tiene dos campos, uno y dos, ¿cierto? En el tamaño. Vamos a limpiar aquí pantalla. Si estás aprendiendo MATLAB, quizás también te gustaría aprender cómo trabajar con Simulink. Si quieres ver todo el curso que tengo sobre Simulink, basta con que le des clic a esta tarjeta. Para que lo veas desde lo más básico hasta lo más avanzado. Vamos a ver que también se puede agregar más contenido a la estructura y expandir su tamaño al agregar más matrices a los campos definidos. Por ejemplo, a la estructura, en la posición 2, vamos a agregarle otro campo que se llame matriz. Y le ponemos, por ejemplo, la matriz identidad de 2x2. Aquí, en este caso, como nosotros le pusimos E a la estructura, le va a decir, ahora quiero que agregarle más contenido en profundidad. Sería 2, punto. Voy a agregarle, tengo que respetar, inicialmente pongamos aquí E. Tengo que respetar aquí los campos que ya tengo aquí. Si quiero seguir agregando A hacia el fondo. Entonces, sería E2. Quiero que en el campo matriz, me almacene una matriz identidad, en este caso, de 2x2. Entonces, vemos que ahora la matriz ya pasa a tener un tamaño de 1x2. Vemos aquí entonces que es 1x2 y hemos ampliado entonces el contenido que hay dentro de estructura. Recordemos que cuando estamos en el workspace, si yo le doy doble clic a cualquiera de las variables, en este caso, vamos a aprovechar y le damos doble clic a la estructura. Se nos va a abrir lo que ya habíamos visto en uno de los primeros videos, que es la ventana de variables. Si quieres ver el video donde hablamos sobre la ventana de variables dentro del software, solo le das clic a esta tarjeta para que veas cómo funciona. Aquí estamos viendo claramente que esta estructura E, pues tiene tres campos. Site, matriz y vector. Como ahora ya hemos creado aquí en E, paréntesis 2, estamos ampliando los datos dentro de la estructura. Simplemente es como si estuviéramos llenando esta tabla de Excel. Entonces, le dijimos que en la posición 2, en el campo matriz, pues me ponga lo que es aquí, en este caso, esta matriz identidad. Y así sucesivamente puedo seguir mirando o llenando estos campos. Por ejemplo, si en este caso yo digo E, entre paréntesis 2 y le doy Enter, él me va a mostrar todo lo que hay aquí en la fila 2 de esta estructura. Vemos que como no tengo nada en Site, entonces me muestra simplemente un vector o una matriz vacía. Lo mismo en Vector porque no le hayan asignado nada. Y simplemente me va a decir que usted solo tiene definido en el campo matriz, un dato, que es en este caso la matriz identidad. Y en el 1, pues en el 1 sí teníamos los que inicialmente habíamos almacenado. De esa manera, entonces ya podemos también, sabemos, vimos cómo indexar y cómo recuperar o observar los datos que tiene la estructura. Donde vemos que la información de los arreglos de estructura, con el uso del nombre de matriz, nombre de campo y número de índices, la sintaxis es exactamente similar a la que se usó para otros tipos de matrices. Nuevamente, sabemos que, por ejemplo, tenemos aquí en el campo 2 la estructura y quiero recuperar un valor de la estructura. Por ejemplo, la primera posición es T1, que está en la primera posición. Simplemente le digo E2, punto, le voy a decir en el campo matriz y normal. Y ahora, esta sería la matriz identidad. Si yo lo doy aquí, Enter, miremos, me sale la matriz identidad. Y si yo quiero recuperar, pues, este campo, simplemente le digo a DM, con paréntesis, el espacio 1,1, el dato 1,1. Le doy Enter y ahí recupere este 1. De la misma forma, yo puedo decir E1, en este caso, como creé varias dimensiones, punto, es Site. Entonces, sé que este es un arreglo carácter. Y si yo quiero, por ejemplo, recuperar esta A, esta A está en qué posición? En la posición 9. Entonces, yo digo, Site, en la posición 9, como es un vector, en este caso, un vector de caracteres, me recupera el carácter A. Estos tipos de arreglo de estructuras, yo por lo menos los utilizo muchísimos. Me parecen muy útiles. El propio software de MATLAB también lo utiliza bastante en sus códigos. Y no necesariamente, pues, tienen que seguir ampliando, muchas veces solamente con el primer nivel, pues, basta. Pero ven que esto, pues, simplemente es como una especie de tabla en Excel que ustedes podrían ir llenando. Y cada campo, pues, pueden ir colocando un tipo de dato diferente. Aquí, por ejemplo, coloqué en E2, punto, Site, el número 64. Vemos que ahí se almacenó el número 64. O sea que, a pesar de que la posición 1 era un carácter, en la posición 2 conseguí guardar lo que es un valor numérico. Nuevamente, puede decir, E1, Site, es un valor aquí, un arreglo carácter. Sin embargo, E2, Site, es un número. Entonces, vemos la diversidad que nos ofrecen las estructuras para almacenar cualquier cantidad de datos y mezclarlo con cualquier cantidad de tipos o clases de datos dentro del software de MATLAB. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre MATLAB. Te invito a que veas nuestro curso desde el primer episodio y que te matricules al curso de Simulink, el cual tendrás un certificado de aprobación una vez lo finalices. Nos vemos en el siguiente video de nuestro curso. ¡Hasta luego!